Hola, en este video te voy a contar qué es lo que contiene tu paquete de ciruplástica. Mucho gusto, mi nombre es Yanela y soy la auxiliar de enfermería. Nosotros manejamos una presentación de fajas, es marca M y D y es la que te va a ayudar en todo tu proceso de posoperatorio. Las fajas son especiales para moldear tu cuerpo. Adicionalmente, nosotros manejamos medias antiembólicas que son para prevenir las troncos. ¿Qué es lo recomendable? Que las pacientes lleven tanto dos fajas como dos medias para todo su proceso de cambio. Muchas veces durante la cirugía se les suelen ensuciar las medias o la faja, entonces es recomendable que la paciente siempre tenga una de cambio. Manejamos tres tipos de medicamentos, antibióticos, analgésicos y anticoagulantes. Estos son los que te van a ayudar en todo tu proceso posoperatorio. Adicionalmente, también nosotros manejamos incentivo respiratorio. El incentivo respiratorio es el que te va a ayudar a restablecer otra vez tu sistema respiratorio. Como durante la cirugía de abdominoplastia hay amarre de músculos, muchas veces la paciente se va a sentir ahogada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que otra vez la paciente vuelva a restablecer su sistema respiratorio y que ejerciten sus músculos. También manejamos nosotros un paquete desde un bolos, una espuma y una tabla que es la que te va a ayudar a ti a desinflamar y a pegar la piel durante tu proceso posoperatorio. Entonces, muchas veces nosotros recomendamos que la paciente se ponga algo por debajo y que no se ponga directamente la espuma a su piel porque le puede generar cierto tipo de dermatitis. Eso es lo que nosotros queremos para que no vaya a generar ningún tipo de alergia. Este es el gel. Nosotros manejamos el Cirulab. Es un gel que te va a ayudar a desinflamar, a prevenir la fibrosis y en general en todo tu proceso posoperatorio. Le puedes indicar a tu esteticista que te lo quieres aplicar y ella con mucho gusto te lo va a aplicar. Silvia es la directora de pacientes operados que es la que se va a encargar de indicarte todos los procesos posoperatorios y los cuidados que vas a tener en adelante. Cualquier cosa, el día de tu cirugía yo voy a estar contestando todas las preguntas y las dudas que tengas y gracias por estar con nosotros.